Manejarla con consideración Baila el polio, baile el monito Muchas mujeres para ellos corren Hay energía matiza, girando el rojo Sexo y charro, con las flores de pie ¡Arriba! 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 Ya van dos horas viajando en la web No me interesa si alguien va a llamar Hay tantas cosas que no he visto aún ¿Cómo será eso del sexo facial? Y por eso hoy ya no voy tan mal Si hay más mujeres yo les pagaré ¿Con qué tarjeta me tengo que asistirar? ¡Qué interesante es la internet! ¡Arriba! Dole ve, dole ve, dole ve, punto 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 Garantizamos su diversión Dole ve, dole ve, dole ve, punto 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 Dole ve, dole ve, punto 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 ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa, muchachos? Garantizamos su afiliación. Garantizamos su afiliación.